Popol Vuh, la creación del hombre. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la obscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Gucumats, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumats. De grandes sabios, de grandes pensadores en su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios, y así es como se llama. Llegó aquí, entonces, la palabra. Vinieron juntos, Tepeu y Gucumats, en la obscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Gucumats. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo. Juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces, se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera, debía aparecer el hombre. Entonces, dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los vejucos, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. En las tinieblas y en la noche, se dispuso así por el corazón del cielo, que se llama huracán. El primero se llama Caculvá, huracán. El segundo es Chipi, Caculvá. El tercero es Rasha, Caculvá. Y estos tres son el corazón del cielo. Entonces, vinieron juntos, Tepeu y Gucumats. Entonces, conferenciaron sobre la vida y la claridad. ¿Cómo se hará para que se aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así, que se llene el vacío. Que esta agua se retire y desocupe el espacio. Que surja la tierra y que se afirme. Así lo dijeron. Que se aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron cuando la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación. Cuando surgieron del agua las montañas y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por arte mágica, se realizó la formación de las montañas y los valles. Al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría Gucumatz, diciendo, Buena ha sido tu venida, corazón del cielo. Tú, huracán, y tú, chibibkakpulvá, rachá kakulvá. Nuestra obra, nuestra creación, está terminada. Así contestaron.